Primera jornada presencial del Club de Lectura Telemaco. Madrid 4 de junio de 2022. Desembarco de 80 telemaqueros en la Feria del Libro de Madrid. Visita al pabellón del Grupo Social 11. Alumnos conociendo historia y presente del acceso a la cultura de los ciegos. En la Feria del Libro de Madrid. Y mientras los más peques hacían talleres. Los jóvenes conocían a Roberto Santiago, el de futbolísimos. Y los no tan jóvenes a Manel Loureiro. Y a Elvira Lindo. Y ya en la jornada vespertina, trabajo en los talleres del Club Telemaco. Taller de Lectura Fácil. Taller de Literatura Infantil. Taller de Literatura en Lengua Inglesa. Taller de Iniciación a la Lectura. Taller de Iniciación a la Lectura. Taller de Literatura en Lengua Inglesa. Taller de Literatura Juvenil. Taller de Literatura en Lengua Inglesa. Y como brochea la jornada, un invitado excepcional, el escritor Emilio Lara. Una jornada magnífica que ha supuesto la consolidación definitiva de una aventura, de una visión, que nació en lo más duro de la pandemia y que supone unir el trabajo en diferentes aspectos relacionados con la superación de dificultades, bajo el hilo conductor de algo tan mágico y enriquecedor como la literatura. Un club vertebrado en talleres que nos hace mejores a todos. Gracias a los escritores invitados, a las familias cómplices e involucradas, a los monitores, que se dejan la piel y hacen un trabajo ejemplar, gracias al equipo de apoyo de esta jornada, y por supuesto, a los alumnos, que nos siguen dando grandes satisfacciones y de los que aprendemos mucho cada día. Larga vida a Telemaco.